El convento de los padres trinitarios El convento de los padres trinitarios es un verdadero baluarte de la fe en la comuna de San Carlos y al mismo tiempo un ejemplo de sobrevivencia tras el terremoto del pasado 27 de febrero pues esta monumental estructura logró mantenerse de pie sin embargo las heridas son innegables Allí están las grietas en distintos rincones los trozos de yeso resquebrajados las imágenes sagradas ausentes pero sobre todo el silencio no hay misa ni ceremonia no hay rito de fe entre sus antiguas paredes solo el silencio contenido entre sus columnas y el altar de mármol que ha sobrevivido está a la espera de dar un nuevo paso tras el movimiento telúdico que ha cambiado la vida de todos Aunque el temor se apoderó en los primeros momentos ante la posibilidad de un daño severo que marcara el fin de esta iglesia bendecida el 23 de enero de 1916 y que corresponde al templo más grande de las dioses Itechiyan los diferentes informes entregaron una respuesta esperanzadora Agradecerle digamos a Dios que la estructura está en perfectas condiciones lo cual se ratifica con la visita de tres entidades compuestas por profesionales una que estuvo a cargo del obispado y dos constructores, ingenieros civiles estructurales que visitaron en forma separada cada uno del edificio y cada cual entregó su apreciación y conclusiones estas fueron todas unánime en el sentido de que se identifican dos tipos de daño en el edificio que son el campanario que tiene fisuras y grietas reparables con una inversión menor pero que es urgente porque hay encierraduras a la vista eso genera una premura, una urgencia real se han hecho algunas estimaciones también de costo al respecto y hay un segundo daño que se refiere a revestimiento y muros que no son estructurales sino que de tipo de tabiquería más problemas en algunos yesos, moldura y estuco que son los principales daños que tiene que no son de tipo estructural también que estos daños que hoy día son menores por efectos de no repararlos pasen a ser mayores porque también se corre ese riesgo un fierro que no está, una estructura de fierradura que no está revestida por su mortero es un fierro que no está para que esté al aire libre se empieza a oxidar, empieza a tener daño sus propiedades mecánicas empiezan a cambiar es cierto, pese a todo, al entrar al convento se observa la fuerza de lo construido no hay muros arrodillados, no hay destrucción descarnada se puede caminar entre su eco solemne y aunque todo está un poco más vacío, no hay certeza de ausencia solo el vuelo de las palomas revela los interticios en la estructura que ha dejado el terremoto por ello, siguiendo lo precisado en los estudios la mirada se vuelve al emblemático campanario que perfila la identidad de los cielos sancarlinos la primera etapa considerará precisamente la reparación y reforzamiento de esta estructura junto a la entrada de la iglesia para evitar que el daño se propague, aunque no existe riesgo de colapso posteriormente los trabajos se concentrarán en el interior del templo con el retiro de los revestimientos dañados la reparación de grietas y zócalos el cambio de las ventanas afectadas y la pintura necesaria a ello se agregará la reinstalación de la imaginería religiosa que en parte ya está siendo reparada así como de los altares de madera que ocupaba las naves laterales considerando que hoy en día uno de ellos está completamente desarmado los efectos dejados por el terremoto también han dejado en evidencia los cambios arquitectónicos vividos por el convento como estas ventanas que en alguna época fueron clausuradas y hoy aparecen como grietas es una vasta historia que se confirma por el hecho de que este 2010 se cumplirán 100 años desde la colocación de la primera piedra del convento es claro, sin su fortaleza no ha conocido solo la embestida telúrica de febrero pasado su historia habla de tres terremotos anteriores el de Talca de 1929 el de Quirigüe de 1939 conocido como el terremoto de Chillán y el de Valdivia de 1960 fue visionaria su materialidad de hormigón armado que la yergue como una de las primeras construcciones de este tipo en el país y que en aquel momento implicó la importación desde Alemania de barriles de cemento que eran llevados desde la antigua estación de ferrocarriles al lugar de la construcción en carretas para emprender esta tarea de restauración que implica también recuperar una historia de fe se requiere la recaudación de recursos 70 millones de pesos volverían una certeza los trabajos necesarios para reabrir las puertas del templo a la comunidad sin embargo ya han comenzado los esfuerzos de hecho el velatorio y una de las paredes laterales ya fueron reparadas por el comité pro-restauración es que no se puede descansar en esta empresa que requiere acciones constantes y la suma de esfuerzos innumerables lo que parece aparentemente fácil tienen costos altísimos no queremos que pase mucho tiempo el convento sin servir para lo que fue construido y así es que estamos haciendo todos los esfuerzos posibles recurriendo a todas las instituciones y los particulares que tienen cariño por el convento trinitario que bueno con 100 años es diríamos la institución más emblemática que hay en San Carlos y como patrimonio arquitectónico como espiritual y en todo sentido creo que no hay nadie en San Carlos que no pueda decir que alguna vez no ha tenido que pasar por el convento vemos entusiasmo eso nos conforma pero creo que hay que hacer un llamado a los que todavía no han tomado el peso a lo que significa no poder contar con este templo tan hermoso y tan importante para la vida de nuestros santos en esto hay confianza pues no es la primera vez que se apuesta por el apoyo de la comunidad para hacer cierto este templo ya en sus comienzos su construcción implicó campañas de limosnas misas especiales y suscripciones que se sucedieron en varias ocasiones pues los recursos escaseaban para terminar su estructura de estilo basilical con tres naves y 24 columnas románicas a ello se sumó la donación de ripio realizada por el gobierno de la época y los obreros que entregaban sus horas solo aceptando el almuerzo dado por los integrantes de la comunidad todo esto sin olvidar el donativo de 3.000 pesos de Juana Ross, viuda de Edwards y ahí el origen de este colosal convento de la orden trinitaria en tierras sancarlinas al mismo tiempo en una época más reciente en 1992 el sacerdote Benito Actis comenzó una campaña de restauración para el convento que concluyó en noviembre de 1994 momento en que se bendijeron las obras dejándose además una placa conmemorativa el convento de los padres trinitarios ha enmarcado innumerables momentos en la vida de los sancarlinos bautizos, matrimonios, funerales y las misas semanales hoy sus puertas están cerradas a la espera de que en esta restauración todos los sancarlinos unan sus manos mi motivación para toda la comunidad hagamos realidad que el templo templo trinitario sea otra vez templo de toda la filigresía nosotros como comunidad trinitaria optamos por los templos vivos es decir la gente terremotiada ahora es el momento por el templo físico que es este santuario esta iglesia y este convento de la santísima trinidad en lo cual todos nosotros y muchos sienten un gran cariño algunos se han casado otros han recibido la comunión el bautismo y hasta se han confirmado de generación en generación todo el pueblo toda la comunidad hagamos todos realidad que este templo votivo a la santísima trinidad nuevamente esté al servicio de toda la filigresía diosesana y de la comunidad de San Carlos la fe está contenida en sus muros su figura en esta habla de la esperanza de seguir adelante tras la fuerza impetuosa del movimiento telúrico el convento de los padres trinitarios es un sobreviviente y hoy en silencio espera sanar las heridas para volver a recibir un pueblo que en su arquitectura inconfundible reconoce su creencia reconoce su historia vislumbra lo que ha sido y lo que será el convento de los padres trinitarios es un verdadero baluarte de la fe en la comuna de San Carlos y al mismo tiempo un ejemplo de sobrevivencia tras el terremoto del pasado понимada de la ch revelación de abuel de la semana